En el vídeo de hoy, que pertenece a una serie de vídeos en los que estamos intentando rescatar del olvido, una serie de obras que son bastante desconocidas, que están bastante olvidadas, que se leen poco hoy en día y que no se han estudiado demasiado, vamos a hablar de una novela que se ajusta perfectamente a esta descripción. Me refiero a La torre de los siete jorobados de Emilio Carrere, que es una novela que cuando se publicó por primera vez en 1920 tuvo un enorme éxito de público, pero que hoy en día está bastante olvidada y se lee poco y además las ediciones modernas de esta obra son muy escasas. Una de ellas es esta, que tengo aquí en la mano, publicada en 1998 por la editorial Valdemar, dentro de su colección El Club Diógenes. Emilio Carrere es el autor de esta obra y es un escritor muy singular, que generalmente se encuadra dentro de la bohemia madrileña de las primeras décadas del siglo XX. Dentro de la bohemia madrileña encontramos a una serie de escritores que escribieron unas obras cuya calidad literaria en general es ínfima, pero que son escritores muy curiosos, en algunos casos esperpénticos totalmente. Y sobre los que podemos leer, por ejemplo, el magnífico libro de Juan Manuel de Prada que se titula Desgarrados y excéntricos. Por sus páginas pululan a algunos de los más curiosos de entre estos escritores de la bohemia madrileña y remitimos a ese libro, Desgarrados y excéntricos, de Juan Manuel de Prada, a quien esté interesado en leer acerca de estos escritores bohemios madrileños de principios del siglo XX. Pero también dentro de la bohemia madrileña encontramos algunos escritores muy interesantes, como pueden ser Cansinos Asens o Ramón Gómez de la Serna y, por supuesto, también el propio Emilio Carrere. Emilio Carrere, que nació en Madrid precisamente en el año 1881, fue bohemio por elección propia, no era un hombre que necesitase realmente de la literatura para vivir, sobre todo porque tenía un puesto como funcionario, tenía un trabajo como funcionario y además en algún momento heredó una fortuna paterna, pequeña fortuna, pero bueno, que le permitió vivir con cierta holgura y, por tanto, no necesitaba de la literatura para vivir. Hoy está bastante olvidado este hombre, Emilio Carrere, y en gran parte por razones políticas, pues fue un hombre que se fingió loco durante la Guerra Civil Española para no tener que participar en ella y que después del término del conflicto se acercó al régimen franquista y no tuvo ningunos reparos en hacerlo pues para poder mantener su carnet de periodista y no tener problemas con el nuevo régimen, razón por la que algunos lo detestan y lo han denostado debido a su actitud vividora en ese sentido y a su poco compromiso político, pero es que en realidad Emilio Carrere es un escritor cuyo compromiso político no aparece en sus obras porque son obras que nos presentan una literatura más bien de entretenimiento para entretener a las masas que no tenía ningunas pretensiones de crítica política ni social, aunque en algunos casos sí se puede ver eso en algunas de sus obras. Emilio Carrere fue un escritor muy polifacético, fue poeta, ensayista, periodista, se encargó de publicar antologías, fue traductor, por ejemplo, de algunos cuentos de Edgar Allan Poe, a quien admiraba muchísimo. Fue precisamente uno de los primeros antólogos en España de la poesía modernista, dentro de una antología que publicó en 1906, titulada La corte de los poetas florilegio de rimas modernas, en la que, por supuesto, además de poemas de algunos de los más celebrados poetas modernistas, incluyó, por supuesto, algunas de sus propias composiciones. Como poeta se le suele encuadrar dentro del decadentismo modernista y en este sentido está muy influido por los simbolistas franceses como Baudelaire o Verlaine, Malarmé. Y aunque hay quien lo recuerda como poeta, a mí me interesa mucho más como narrador. Y en este sentido, como narrador, destacó como creador de novelas cortas que solían venderse, pues a veces en los kioscos, a veces en las librerías, pero a precios populares, en colecciones como La novela de hoy, El cuento semanal, La novela corta. Y por esta razón, algunos críticos lo han considerado como precursor del pulp español, si es que esto existe, pero sin duda es uno de los escritores de novela popular más importantes del primer cuarto, la primera mitad del siglo XX. Sus obras, como digo, se escribieron, sobre todo las obras en prosa, para entretenimiento de las masas, más que nada, con frases cortas, con capítulos breves, obras de fácil lectura y con tramas muy atractivas para mantener la atención del lector. Cultivó, además, varios géneros. El género policíaco, la novela de aventuras, la novela de misterio, incluso la novela psicalíptica, que es lo mismo que decir la novela con toques, contenidos eróticos, muy popular a principios del siglo XX en España. Vemos en sus obras, sobre todo en las obras que más se acercan a la novela de aventuras o a la novela policíaca, la influencia de Julio Verne, de Arthur Conan Doyle o de Edgar Allan Poe, como ya hemos dicho anteriormente. Fue, desde luego, Emilio Carrera un verdadero maestro en el arte del refrito. Publicaba la misma novela con títulos diferentes y a veces sin prácticamente cambiar absolutamente nada. Refundía relatos ya publicados, reunía novelas ya publicadas en nuevos volúmenes y las presentaba a veces como inéditas, aunque realmente no eran inéditas y no tenía ningún reparo en hacer esto. Buscaba obtener con sus obras la mayor ganancia económica posible, considerando la literatura, por supuesto, como entretenimiento, primariamente, y además como negocio, que es lo que realmente le interesaba a Emilio Carrera y a muchos de estos escritores contemporáneos a él que se dedicaban a la literatura popular. Cuando algunas veces alguien le criticaba estos refritos que hacía, él decía que no tenía ningunos reparos en hacerlo porque de la misma manera que los compositores de canciones populares, de cuplés o de tangos, podían cobrar derechos de autor cada vez que una canción era grabada o reproducida o cantada en directo, pues ¿por qué los novelistas no podían hacer lo mismo? Ya que Carrera generalmente vendía los manuscritos de sus novelas y después no solía recibir dinero en concepto de derechos de autor. Como es uno de los escritores más prolíficos dentro de la novela corta española en la primera mitad del siglo XX, realmente escribió solamente una novela extensa y esta es La Torre de los Siete Jorobados, de 1920, que además no es una obra completamente de su autoría. Está basada en un relato suyo, ya publicado anteriormente, que se titulaba El señor Catafalco, que es uno de los personajes de esta novela. Y de nuevo tenemos aquí un ejemplo de un refrito, de una obra refundida, o de una obra a la que Carrere le ha añadido algunos capítulos, algunas partes, para hacerla más larga y poder publicarla de nuevo. Pero incluso haciendo esto, añadiendo nuevos capítulos, nuevas partes, no era la novela lo suficientemente larga. Y por tanto su editor, Manuel Palomeque, tuvo que buscarse a alguien que alargase la novela porque el propio Carrere se desentendió. Una vez que vendió el manuscrito, pues él decidió que no quería tener nada que ver con la novela y entonces el editor tuvo que buscarse a otra persona que alargase la novela. Este fue Jesús de Aragón, un autor entonces novel que solía firmar sus obras con los seudónimos de Capitán Sirius o de J. de Nogara. Y realmente la participación de Jesús de Aragón en la Torre de los Siete Jorobados fue mucho menor de lo que en principio pensaron algunos de los críticos, que solían pensar que escribió por lo menos el 50% de la novela, pero en realidad investigaciones posteriores han dejado claro o apuntan hacia el hecho de que Jesús de Aragón no escribió tanto de la novela, aunque sí tuvo participación en esta novela, La Torre de los Siete Jorobados, que es una novela muy sui generis en realidad, mezcla varios géneros, el folletín, la novela gótica, lo cual es muy interesante porque es un género muy poco cultivado en España si lo comparamos, pues por ejemplo, con la novela gótica inglesa. El género policíaco, el género de aventuras, de misterio, todo eso está incluido en la novela de La Torre de los Siete Jorobados. La trama a veces es rocambolesca y busca mantener la atracción y la atención del lector en todo momento. Además de esto, es una obra con un trasfondo teosófico y ocultista muy evidente. La teosofía y el ocultismo son dos pseudociencias que interesaban muchísimo a Emilio Carrere y que le interesaron a lo largo de su carrera literaria como se puede ver en muchos artículos y también cuentos que escribió que tenían que ver con estas pseudociencias. Y también interesaron la teosofía, sobre todo el ocultismo, a muchos otros literatos y escritores y científicos e intelectuales contemporáneos a Emilio Carrere. La Torre de los Siete Jorobados, como he dicho, tuvo un enorme éxito comercial en su momento. Ahora se lee muy poco, es muy poco conocida. Y la edición moderna más interesante es la que ya he mostrado de Jesús Palacios, a cargo de Jesús Palacios y publicada por Valdemar en 1998. Jesús Palacios, cuyo padre, al parecer, era un gran fan, un enorme aficionado a la literatura de Carrere, se ha preocupado de publicar también en Valdemar otros volúmenes en los que recoge pues algunas novelas cortas y otros relatos de Emilio Carrere, como por ejemplo La Calavera de Atahualpa o La Casa de la Cruz o este otro que tengo aquí en la mano que se titula Los Muertos Huelen Mal y otros relatos espiritistas, en este caso, centrándose en los relatos espiritistas o de tema espiritista que escribió Emilio Carrere. Allá por el año 1944, es decir, 24 años después de la publicación original de La Torre de los Siete Jorobados, el cineasta Edgar Neville hizo una adaptación cinematográfica de esta obra de Emilio Carrere, cuando Emilio Carrere todavía vivía porque no murió hasta el año 1947 y la película La Torre de los Siete Jorobados de Edgar Neville es también una obra cinematográfica bastante olvidada, bastante difícil de conseguir en estos momentos y que yo no he tenido la oportunidad de ver, desgraciadamente, espero que en algún momento sí tenga la oportunidad. He encontrado en YouTube, en Internet, algunas escenas de la película, pero no he tenido por el momento la oportunidad de verla, aunque tengo mucho interés por ello. he leído algo sobre la película que, por lo que parece, ha sido catalogada bastante favorablemente por la crítica y, bueno, desgraciadamente, la censura franquista dificultó la adaptación de Neville, sobre todo debido a los elementos ocultistas y sobrenaturales y sobrenaturales que aparecen en esta trama de La Torre de los Siete Jorobados. Pero, en todo caso, no acaba con la novela la historia de esta obra, sino que Edgar Neville, uno de los grandes directores españoles del siglo XX, pues, también hizo su propia versión cinematográfica de La Torre de los Siete Jorobados, que es una obra que a mí siempre me ha interesado enormemente y que recomiendo a todos los que estén ahí fuera viendo este vídeo que lean la novela si es que la pueden encontrar tanto en esta edición de Jesús Palacios en Valdemar como en cualquier otra, porque vale la pena, es una obra muy entretenida y no solamente eso, sino que además es una obra que vale la pena leer, no sólo como entretenimiento, sino para tener una idea de cómo es la literatura de este escritor bastante poco conocido, pero muy recomendable que es Emilio Carrere. Terminemos aquí este vídeo, por tanto, el copyright es de Antón García Fernández en el año 2017 y este vídeo ha sido grabado en Martin, Tennessee en los Estados Unidos de América.